Bart y Lisa se volverán gorditos. ¿Por qué? Por consumir esteroides. Todo comienza con la familia saliendo a una excursión en el parque acuático. Lo malo es que ese parque es demasiado aburrido. Para divertirse, Homero lleva a los niños a las afueras del parque y por alguna extraña razón encuentran un tobogán clausurado. Homero y los niños se suben para probarlo, pero al darse cuenta de que es peligroso, no quieren deslizarse. Lo malo es que el pendejo de Homero se chinda las escaleras. Debido a esto, deciden bajar por el tobogán. En su recorrido, se topan con comadrejas y zarigüeyas. Finalizado su recorrido, caen en un estanque de agua sucia. Debido a esto, terminan enfermándose rápidamente. En el hospital, el Dr. Hebert le dice a March que necesitan esteroides para sentirse mejor. Lo malo es que al consumirlos, suben de peso rápidamente. Y para empeorar las cosas, March llama Gordis a Lisa. Debido a esto, Lisa siente inseguridad por su cuerpo y escucha la palabra Gordis en todas partes. Mientras tanto, Bart se vuelve amigo de los bravucones, al enterarse de que consume esteroides, y lo llevan a un mini gimnasio que tienen en la escuela. Más tarde, March intenta comprarle ropa a Lisa. Lo malo es que Lisa se siente mal al no quedarle ninguna talla, y se va molesta de la tienda. En la casa, Homero intenta consolar a Lisa y le pregunta por qué está triste. Y Lisa le cuenta toda la verdad. Para ayudarla, Homero llama a las únicas personas que no se avergüenzan de su cuerpo. Y Lisa y sus tías dan un paseo. A través de una canción, Patty y Selma le hacen entender a Lisa lo importante que es aceptarse uno mismo, y cómo mandar al carajo la opinión de los demás. Más tarde, Bart intenta entrenar con los bravucones, pero se queda solo al descubrir que todos consiguieron novia. Pobre cosita fea. Del otro lado vemos a March y a Lisa yendo a terapia para mejorar su relación entre madre e hija. En la terapia, descubrimos que March también se sentía insegura consigo mismo, por culpa de su madre. Al descubrir que no son tan diferentes, las dos terminan reconciliándose. El episodio termina con March y Lisa estando juntas.